El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa será cerrado temporalmente a fin de revisar su estabilidad estructural tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Esta medida permitirá evaluar la condición estructural de las grutas, así como tomar muestras del guano desprendido para descartar posibles daños a la salud. Una vez que se confirme que la condición es de la gruta no atenta contra la seguridad de los visitantes se permitirá el acceso. Tras los sismos registrados en septiembre en el centro y sureste del país se apreciaron nuevas aberturas en las grutas, así como el desprendimiento del excremento de murciélagos de las paredes cavernosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!